...semana, 11 y 30 de la mañana, a escasos minutos de tener una oportunidad de salir a degustar unos deliciosos alimentos en compañía de nuestros seres queridos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros amigos o inclusive de nuestra pareja. ¿Han sentido alguna vez tanta hambre que al momento de llevar un par de cucharadas a la boca, enseguida sentimos una sensación prematura de estar llenos? A todos nos ha pasado, ¿verdad? A todos nos ha pasado. Es más, según un estudio reciente realizado por científicos de la Universidad de Atenas en Grecia, comer rápido, en comparación a hacerlo lentamente, reduce en el intestino la segregación de hormonas que provocan la sensación de estar lleno. Muchas de las veces sentimos de esta manera, pues, que dejamos comida en el plato porque ya nos sentimos muy llenos, ¿verdad? Prácticamente esto se ha vuelto algo muy perjudicial para la salud de nuestro planeta y la economía de nuestros bolsillos. Es por eso que el día de hoy les hablaré acerca de una idea que podría resultar revolucionaria en el manejo de desperdicios en un restaurante, además de ser una gran oportunidad de mitigar, en cierta medida, el impacto ambiental que se está dando en nuestro planeta, ¿no? Me refiero en este caso, pues, voy a compartir mi pantalla. Quisiera hablar con ustedes o mencionarles, en este caso, el tema que vamos a exponer o que voy a exponer en este momento, que es la elaboración, tal como ya lo mencionó, Dios mira, de un sazonador para comida a base de residuos orgánicos vegetales, ¿verdad? ¿Qué son los residuos orgánicos vegetales? En primer lugar, para nosotros tener una idea de lo que se trata esto, podríamos hablar que los residuos orgánicos vegetales, según algunas definiciones específicas, y si podemos hablar en este caso, pues, perdón, no sé si están observando la pantalla, disculpen. Sí, la estamos observando, pero voy a ampliarla. Claro que sí, claro que sí, disculpen. No se preocupe. ¿Qué son los residuos orgánicos vegetales? En eso estaba, ¿no? Para tener claro este concepto, en primer lugar, debemos conocer cuál es la definición de los residuos orgánicos, ¿no? Según el Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de Málaga, los residuos orgánicos se caracterizan por ser materiales biodegradables que se componen naturalmente y tienen una propiedad de poder desintegrarse rápidamente, ¿verdad? Son de origen natural y, pues, pueden ser transformados en otra materia orgánica. En su mayoría están compuestos por restos alimenticios de origen domiciliario, pueden ser comercial o también pueden ser industrial, ¿no? Gran parte de estos residuos los tenemos especialmente en la industria alimenticia, de hostelería y, ¿por qué no decirlo, también en lugares en los cuales se manejan alimentos, ¿sí? Para esto vamos a hablar o específicamente vamos a tratar de buscar una solución y esta solución que hemos discernido y hemos analizado es la creación de un sazonador el cual sea utilizado básicamente para poder brindar sabor o realzar sabor a distintos tipos de comidas, siendo estas proteínas cárnicas o también podrían ser vegetales, ¿no? Es importante tener en cuenta que la reutilización de estos productos va a significar en primer lugar un gran alivio para el planeta y también, como les decía previamente, va a ser un beneficio económico para las personas que están manejando este tipo de productos, hablando directamente de las personas que están inmiscuidas en la industria alimenticia, ¿no? Eso por una parte. Para nosotros poder llevar a cabo este trabajo de investigación, nosotros realizamos algunos pasos y pues tomamos como base dos métodos investigativos de gran relevancia, ¿no? En primer lugar tenemos el método experimental, ¿sí? Este método que como ustedes conocen es un método que se da directamente pues en el campo de la investigación o en el mismo lugar de observación, ¿sí? Por distintos tipos de procesos, ¿no? Podríamos decir que también es conocido como científico experimental muchas de las veces y se suele caracterizar por permitir que el investigador manipule y también controle las variables de la investigación tanto como pueda, obviamente con la intención de estudiar las relaciones que se dan entre las mismas, ¿no? Es básicamente una experimentación. Y en segundo lugar lo que hemos utilizado pues es el método deductivo, el cual pues se considera una estrategia de razonamiento empleada también para deducir diferentes tipos de conclusiones lógicas a partir de una serie de principios que previamente nosotros habíamos formulado, ¿verdad? En este caso estas dos, estas dos metodologías que nosotros habíamos mencionado son las que dimos o las que pudimos utilizar para poder tener este resultado en este proyecto de investigación. A continuación podemos observar el flujo grama que detalla paso a paso cuáles son los procesos que nosotros damos para poder llegar a este producto final, ¿no? Como nosotros podemos observar para elaborar el sazonador con base de residuos orgánicos vegetales seguimos los siguientes pasos. En primer lugar seleccionamos los residuos orgánicos con mejores características organolépticas. ¿A qué se refiere eso, no? Las características organolépticas se dan directamente con la percepción que tiene una persona por el color, el olor, el sabor y la textura de un alimento en particular, ¿no? Una vez nosotros hemos seleccionado estos productos lo que hicimos para poder esparcirlos equitativamente y luego proceder a su deshidratación, ¿sí? ¿Para qué hacemos esto? Porque queremos conseguir una textura diferente en los alimentos. Hemos escogido en este caso los productos tales como cáscara de zanahoria o su piel, piel o cáscara de cebolla, los que más hemos considerado pertinentes para este estudio. Una vez que los hemos seleccionado, como les estaba mencionando, los hemos esparcido en distintas bandejas y los hemos llevado a una temperatura de 58 grados por alrededor de 10 horas, ¿no? Hasta que los residuos tomaron diferentes características las cuales vamos a mencionar a continuación. En primer lugar, la cáscara o la piel de zanahoria tuvo una reducción en tamaño, su color se tornó de naranja fuerte a naranja opaco y también su textura se volvió firme y dura, ¿no? La cáscara de cebolla de la misma manera tornó su color a opaco, redujo su tamaño considerablemente, tuvo una textura más crujiente e infirme y pasó lo mismo con el tallo de cilantro, que tuvo una textura más firme y los residuos de pimiento que se volvieron totalmente más firmes. ¿Por qué pasa esto? Porque estamos otorgando calor a estos productos, es decir, estamos haciendo que todo el líquido que tienen en su composición se evapore y eso nos va a permitir poder procesarlos posteriormente y tener una textura deseada, ¿no? Procesamos todos estos ingredientes, todos estos productos hasta obtener una textura, una textura, perdón, de harina o de polvo que nos va a servir como ingrediente principal o como base de nuestro sazonador para carnes y para vegetales. Cuando nosotros hayamos terminado este proceso como tal, finalmente hemos agregado distintos tipos de aditivos alimenticios, en este caso hemos trabajado con dos aditivos alimenticios, el primero que es el glutamato monosódico, tan conocido en nuestra industria, que proporciona notas en este caso conocidas como umami, que es el último sabor, ¿no? Muy utilizado en la cocina japonesa y también hemos utilizado una proteína vegetal hidrolizada de cerdo, ¿no? Esto también para poder llegar a tener una textura un poquito más homogénea y para realzar los sabores de todos estos productos que nosotros previamente habíamos deshidratado y también habíamos procesado con el fin o con el objetivo de poder tener un sazonador único para carnes y vegetales, ¿no? Aquí voy a hacer una pausa y quisiera mencionarles o también quisiera comentarles que la mayoría de estos productos que nosotros habíamos utilizado son productos los cuales se utilizan normalmente en una cocina, en un restaurante, ¿no? Son productos que suelen tener relevancia en la elaboración de distintos tipos de preparaciones. Por ejemplo, en la cocina ecuatoriana nosotros utilizamos mucho lo que se llama un sofrito o un aliño que le conocemos, ¿verdad? Que muchas de las veces está compuesta por estos mismos productos. Ajo, cebolla, cilantro, sal, pimienta negra, comino, que suele ser la base, especialmente en la cocina de la sierra de nuestro país, ¿verdad? Es por eso que hemos utilizado y hemos tratado de tomar productos los cuales aporten un sabor preferencial y puedan, en este caso, no opacar los sabores que tiene la carne o el producto al cual vamos a otorgar este sazonador, ¿sí? Hemos utilizado también productos los cuales son muy típicos y tradicionales en la cocina francesa. En la cocina francesa nosotros tenemos algo que se llama mirepoix, que es básicamente la combinación de tres vegetales principales que nos brindan mucho sabor. Estamos hablando de apio, estamos hablando de zanahoria, estamos hablando de cebolla perla o cebolla blanca y muchas de las veces también puerro. Basándonos en esa concepción, hemos tratado de ubicar una mezcla de estos residuos los cuales se han pulverizado y deshidratado previamente hasta llegar a un sazonador que sea agradable y que sea pues apto para poder manejar en este tipo de productos y en este tipo de preparaciones. En este momento estamos observando que luego de haber dado nosotros pues el proceso de elaboración de este sazonador, procedimos a realizar un análisis sensorial y unos grupos focales en los cuales pues tuvimos ciertos resultados interesantes para poder discernir si sería factible o no sería factible la utilización de este sazonador, ¿no? Estos son los resultados que nosotros hemos obtenido. Como ustedes pueden observar, los resultados son sumamente positivos en cuanto a las personas y el público objetivo que estuvo en este proyecto, en esta actividad tuvo una predilección de un 75% en comparación a un sazonador comercial que nosotros utilizamos como el producto a comparar, ¿no? Es decir que fue muy factible el uso de este sazonador. Recordemos, vale la pena también destacar, que este sazonador no solamente se utilizó en un género cárnico como tal, sino que lo utilizamos en distintos tipos de géneros cárnicos, ¿no? Ustedes pueden observar en la pantalla, tenemos cerdo, hemos utilizado también este sazonador en pescado, en res, en distintos tipos de vegetales y en pollo, ¿sí? Tenemos aquí algunas referencias interesantes de cómo se dio esta aceptación entre las personas participantes de este tipo de actividad. Como ustedes pueden observar, en la primera parte estamos hablando del sazonador que fue aplicado en la proteína de cerdo. Tenemos, el grupo focal fue utilizado y los análisis sensoriales fueron utilizados con alrededor de 20 personas, ¿no? Teniendo aquí los porcentajes y las personas las cuales tuvieron predilección por uno u otro sazonador. No vamos a leer todos, pero en este caso podría comentarles que en la mayoría, hablando de un 85%, podemos tener que el resultado es favorable al sazonador, el cual se ha hecho o se ha elaborado a base de residuos orgánicos vegetales. En el sazonador de residuos orgánicos vegetales, valga la redundancia, aplicado en el cerdo, tuvimos un 65% de aceptabilidad en contra de un 35% que fueron las personas que eligieron el sazonador comercial. En cuanto al pescado, se tuvo un 75% de aceptabilidad, siendo 15 personas las que escogieron este producto. En la res, un 60%. En el sazonador, el cual se aplicó en vegetales, un 60% de la misma manera. Y por último, el nivel de aceptabilidad mayor que se tuvo fue en el sazonador que se utilizó en la proteína de pollo, ¿no? Que fue el sazonador que tuvo más éxito en nuestro análisis sensorial, ¿no? Esto es importante porque nos lleva a nuestras conclusiones, ¿no? Las conclusiones que son, pues, básicamente lo que nosotros buscamos a la hora de poder validar o factibilizar un estudio, ¿no? Y aquí yo les podría comentar, les podría comentar que en realidad los resultados que tuvimos fueron sumamente positivos, ya como ustedes lo pudieron apreciar. Y como conclusión principal se puede resaltar que luego de haber realizado un estudio detallado de los principales residuos orgánicos vegetales a utilizar, como ustedes pudieron ver, se obtuvieron resultados muy positivos en cuanto a la aceptación general del público seleccionado para los análisis sensoriales, ¿no? Al momento de la degustación. Evidenciando que es factible reutilizar los residuos orgánicos vegetales desaprovechados en cocina para darles un segundo uso y de esta manera contribuir con la salud del planeta. Lo que conlleva pensar que el cambio en la manera de cómo nosotros nos alimentamos y los recursos que consumimos está únicamente en nuestra convicción. Como cocineros, estamos conscientes del gran impacto que genera el desperdicio de los alimentos de manera global y estamos dispuestos a cambiar. La pregunta es, ¿lo están ustedes? Muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado esta presentación. Si tienen alguna pregunta, los escucho. Gracias. Gracias. Gracias.